hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hoy os quiero enseñar mis 11 primeros pichones que ya están fuera del nido mirad esto que son blanquitos blanquitos diréis cuáles son estos son los rojos aunque no lo creéis son rojos lo que pasa es que no se ve los veces un poquito de rojo son rojos rojo marfil a la blanca la madre que está ahí y las tres criegues son enormes mirarlas mira qué buen porte lo ves se ve un toquecito dorado estos son los marfiles los voy a enseñar mis 11 primeros pichones fuera del nido estos son como es siempre mezclando huevos ya que tenemos varias clases un pichón de timbrado más tres de rojo a la blanca normales ahí está la madre la nodriza estas son nodriza crida criando vemos ahí lo ve ahí tiene su pichón la madre que está al fondo y lo y aquí están todos todos criando este que entra y sale que está solito está sacado sacó tres se le murieron son porque nación más grande y en seis con más grandes populares todos los demás parece que son los huevos juntos y aquí tengo otros tres mira y no mira ya que estoy voy a aprovechar para explicar o algo hay dos crías el macho de la niña naranja que no le hace nada a la cría y mira dónde está la madre mira la madre está ahí no pasa absolutamente nada si la madre está metida y los pichones ya vemos que están comiendo que comen que le cambié la pista antes de allí mira cómo está otra vez que ponerle comida es que están comiendo bien y está el padre con la madre pero el padre no se hace ya cargo de los pichones no quieren nada pero no yo si están poniendo hasta que no le meta el nido completo con los huevos naturales no saco los pichones los pichones ya se alimentan no le hace falta ni rejillas pero vamos a ver en este caso que en estos estos son un poco más jóvenes que esto pero estos ya están súper grandes no le como digo le quito el papel de que le voy a quitar este el papel de la rejilla no como ésta es nodriza no me importa mirar como tiene el nido de excremento fuera el nido fuera nido en fuera nido esto es para desinfectarlo completo y que hacemos le ponemos un nido completo nuevo cogemos un nido ahora le coloco un filtro completamente nuevo porque ya tiene sus días para ponerle y aquí lo ponemos y esto que están fuera igual mirar como estos discrementos nidos fuera lo que fuera yo lo dejo abierto no comprobado no pasa nada cogemos de aquí cogemos un nido se lo ponemos cogemos sus parrillas espérate dejo ahí la parrilla y mira lo cómodo que es el nido nido nuevo como el nodriza no me importa ahora cogemos los filtros que me gustan mucho esto vale para dar nido interior y exterior ay perdón me cuesta con una mano filtro nuevo aquí y filtro nuevo lo apretamos hay un poco ahí tiene su filtro esto no ya no se menea no resbala ahí su filtro y aquí igual el filtro yo como el nodriza no me importa que esté lo veis y hacemos igual si no le quiere poner rejilla no ponerle aquí su nido y ya le ponemos nuevo material como están poniendo esto ya está incubando aprovechamos material se lo ponemos esto y va a esperar lo que tardan a hacer nidos y está igual como no tiene ya estoy acabado de hacer nidos se lo ponemos por aquí y que empiezo a hacer nidos y veréis que en un en un par de día tiene el nido eso lo veis ahí está la canaria ya buscando el material mira 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 como coge el material porque ha terminado de poner y está haciendo lo que es para coger un nido mira se lo ha puesto eh en menos de un minuto se tiene el nido puesto es todo lo que tiene estos nidos no cambia estos van directamente con la hija se desinfecta y la canaria empieza ahí como es de nodriza que ponga lo huevo que quiera y ella igual con los canarios y cuando ya el día uno estos canarios rojo a la blanca van fuera y ya veréis los rojos que los pongo yo en la nueva temporada así si tenía alguna duda ponerlo por aquí los vídeos así que hasta otra amigo de los canarios está otra amigo de los temperados miramos tengo los canarios en realidad a los canarios que parte